Canto serenada Ella fue la canción, alegre y pegadiza Que llenó el pentagrama del triste trovador Él puso los acordes y ella la melodía Bella composición que formaron los dos Canto serenada, viento enalborada Se oye trovador sin llorar la guitarra De pronto la armonía se rompió entre los dos Vibraron discordantes notas de desamor Las ventanas no se abren, no hay nadie en el balcón Lloran tristes las notas y canta el trovador Lloran tristes las notas y canta el trovador Se oye trovador sin llorar la guitarra Ella fue la canción, alegre y pegadiza Que llenó el pentagrama del triste trovador Él puso los acordes y ella la melodía Bella composición que formaron los dos Canto serenada, viento enalborada Se oye trovador sin llorar la guitarra De pronto la armonía se rompió entre los dos Vibraron discordantes notas de desamor Las ventanas no se abren, no hay nadie en el balcón Lloran tristes las notas y canta el trovador ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!